La inicia musical, Clubo LTC Era de mi, lejos de tu amor, porque a donde voy, solo pienso en ti Cometí el error, de dejarte ir, sin tener razón, con tu corazón Estamos copiando el mundo Sé que te fallé, te pido perdón, mira como estoy, sufriendo por ti Con tu corazón, que te dejo ir, ahora solo estoy, pensando en tu amor Estamos copiando el mundo ¿Quiénes somos? La nueva imagen, Clubo ¿Quiénes somos? Era de mi, lejos de tu amor, porque a donde voy, solo pienso en ti Cometí el error, de dejarte ir, sin tener razón, con tu corazón Sé que te fallé, te pido perdón, mira como estoy, sufriendo por ti Con tu corazón, que te dejo ir, ahora solo estoy, pensando en tu amor Clubo, 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 Clubo Clubo